Cambiamos de tema y hablamos ahora de un operativo policial realizado por efectivos de la Comisaría Cuarta en calle Esmeralda 767, en la vivienda que está ubicada allí. Realizaron este operativo porque tenían una sospecha de un hombre, de un presunto delincuente que habría robado una moto. Entonces se acercaron hasta ese lugar, intentaron frenarlo para pedirle la documentación y él intentó evadir de alguna manera este operativo. Es por eso que lograron capturarlo a este presunto delincuente y también la moto robada que había sido parte de un delito ocurrido el miércoles pasado. En el momento que estamos por disponer a hacer el mismo, sale de ese domicilio Esmeralda 767 un masculino en un motoviculo de las mismas características, sin la chapa patente. Se lo trata de interceptar, se quiere dar la fuga, se lo demora, se lo identificó como Castro Carrasco José, de 32 años de edad. Y al verificar tanto el motor como el cuadro, tenía pedido de secuestro, tratándose del mismo rodado que había sido sustraído el día 17. Levantamos el asiento del motoviculo y encontramos la chapa patente. A posteriori, a las 21 horas de anoche, en el predio de la Coca-Cola, nos informan de que habría personas en el interior del mismo. Se constituye el personal. Una vez ahí, son alertados por la seguridad privada de la Coca-Cola de que había una persona de acceso masculino. El personal, bueno, logra dar con uno de ellos, tratándose de un menor que ya tenía con dos mochilas llenas de botellas llenas de cerveza. Dado el peso de la misma, tendría que estar acompañado de alguien. Se hace una recorrida ahí por el sector y se encuentra a su cúmplice, que estaba yendo de campana, en un motovehículo. Se detiene al mayor y al menor. El mayor es Vega Héctor, domiciliado en Bodicruz 1941, de 21 años de edad.